Música 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 Más arriba, los hombros manos arriba, las pistas manos arriba, que la fiesta no termina Los brazos siguen moviendo, el DJ se va viniendo, el disco que va subiendo, el DJ que está tocando Exclusivo, DJ Edgar El DJ se va viniendo, el DJ se va viniendo, el DJ se va viniendo, el DJ que está tocando El DJ se va viniendo, el DJ se va viniendo, el DJ que está tocando El DJ se va viniendo, el DJ se va viniendo, el DJ que está tocando, el DJ se va viniendo, el DJ que está tocando